La peor de todas las drogas, la que mata más gente, es la religión y la legalizaron, así que... ¿Qué mata? ¿Le decís que mata gente? ¿La religión? ¿Querés que te explique por qué la religión mata gente? ¿En serio me lo decís? No, quiero saber por qué lo decís.